¿Cómo considera usted la colocación del cableado en la ciudad? Tanto para televisión digital como para telefonía, esto a razón de que en el municipio de Guadalupe, cerca de la avenida Secretaría de la Defensa Nacional, se encuentra un acceso al subsuelo para telefonía fija. La empresa responsable de esta instalación tiene una tapa en la calle cerca de la vialidad Pablo Picasso que presenta un notable deterioro y pone en riesgo a los automovilistas que transitan por este tramo. En las imágenes usted puede apreciar como incluso le falta una parte a la estructura metálica, lo que convierte a este desperfecto en una especie de bache de profundidad considerable. Se han recibido denuncias en el noticiero para que la empresa responsable repare esta irregularidad lo antes posible, ya que esto puede derivar en averías en automóviles o incluso algunas ponchaduras, a razón de que los conductores no alcanzan a percibir con antelación esta profundidad y bueno, pues hasta que pasan por este hueco dejando imposibilitado a su automóvil incluso la posibilidad de volcar o de ocasionar algún accidente.